Me preguntas perfección que dónde he estado Estudiando cuál era el momento necesario Para entrar de nuevo en tu imaginación Estudiando, dibujando cada una de tus pestañas Para que cuando me conozcas no me resultes extraña Al dejarte ocupar mi habitación Lo tengo todo planteado Tras el concierto un par de tangos Cantándonos en prosa y en verso Cuánto daño nos hicieron Nuestras exparejas Después daremos vueltas por el barrio Te diré, sube a casa a darme el último trago Conociendo bien la letra pequeña Sentirás con la cabeza y una ley Ves sonrisa entre tus labios Nos conoceremos en cualquier ciudad No será la tuya, ni la mía, ni la nuestra Pero ambos tendremos planes Antes de que amanezca De dónde continuar La pasión correrá de mi cuenta Tú calmarás la situación Yo el poli bueno y tú el malo Pero haré lo posible por sentirme identificado Lo tengo todo planteado Tras el concierto un par de tangos Cantándonos en prosa y en verso Cuánto daño nos hicieron Nuestras exparejas Después daremos vueltas por el barrio Te diré, sube a casa a darme el último trago Conociendo bien la letra pequeña Sentirás con la cabeza y una ley Ves sonrisa entre tus labios Suena bien eso, eh Suena bien Suena bien A mí me gusta, vamos A mí me gusta lo que suena Cuánto daño nos hicieron nuestras exparejas ¿A qué canta Jesús Viñas? ¿Cuándo crea? ¿En qué piensa? Bueno, es un poco además evolutivo Un poco lo que voy hablando En las distintas canciones Mis distintas etapas Ahora mismo, como bien decías Suman un repertorio Entonces tengo canciones De muchos proyectos antiguos Tengo canciones nuevas Que tienen todas ellas que concordar En algo que resulte presentable De forma conjunta, ¿no?